Los números primos son unos números que sirven para... son principales. Son los que no constan de decimales y la unidad es exacta. Los números que tienen más que una cifra. Yo creo que son los que tienen decimales y por eso están compuestos, porque tienen una parte que son las unidades y las decenas y luego otras que son las decimas, las milésimas. Los divisores de un número son el número en el que lo divides. Está el dividendo y el divisor entre el número que tú divides, x número. El divisor es el número por el que tienes que dividir el dividendo. Yo no lo sé. Un máximo número con el que se puede dividir. Yo creo que es que el divisor es más grande que el dividendo. Yo creo que también, porque al ser máximo, el divisor hace más cantidad y normalmente el dividendo es más mayor, pero en esto... se pondrían decimales. Sí. ¿Cómo hay decimales? Un número bajito que se puede multiplicar. Sí. Creo que es por multiplicar que sea más mínimo el primer factor que el segundo. Sí. 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 Sí.